Cuando yo nací, tuve el cariño, tuve el pecado y la leche, materna de mami. Y así me regaló, razón teñido en amor, y un alimento más cubierto. Y para mami es, una gran satisfacción, cuando me grite con mucha emoción, que grande, fuerte y muy alegre, como ella, como papi, algún día yo seré. Gracias mami. Gracias mami.